Música Para uno poder jugar en online, lo único que uno necesita es internet de alta velocidad. Si uno tiene más de 2 megas ya hay mismo corre. Música Música Simplemente hay que registrarse en la página, se mete y ahí tiene toda la lista de juegos para jugar, se puede jugar en línea, o sea, con otro. O sea, está jugando en línea, le están mandando todos los datos. Y además ahí adentro puede jugar en línea con otra gente. Se puede jugar en tablet, se puede jugar en cualquier cosa, en cualquier parte, que no tenga internet. Música 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 El hardware del usuario no tiene que ser así, bien impresionante, pero sino que todo ese hardware está en cualquier otra parte, puede estar en la China o donde sea. Y uno va a disfrutar de todo ese poder que tiene la nube por allá. Hay un problema en este momento muy grave en Estados Unidos, que todo el mundo se está quejando con los derechos que uno tiene sobre el juego. O sea, uno con los juegos, todas esas licencias, aparece como si uno, o sea, aparece el, ¿cómo es? El EULA, que es la licencia del usuario. Uno lee esa licencia y prácticamente se da cuenta que los juegos no son de uno, eso es prácticamente alquilado. Eso es para jugarlo ahí, uno no puede hacer nada con eso. Pues la gente quiere tener la cajita, el CD, quiere tener las cosas. Y porque si uno de pronto se le va a internet, ya hasta ahí llegó. O sea, con online, hasta ahí llegó. Porque si se le va a internet ya no puede jugar. Una cosa muy diferente que si uno te hubiera instalado el juego, te hubiera el disco, uno no tiene internet, igual juega. Pues es una cosa que uno no tiene que pensar y todo, pero por eso es un cambio de mentalidad tan grande. Música O sea, todo el mundo está hablando en este momento de, ah, va a salir el Play 4, va a salir el Xbox 720, lo que venga. Pero sigue siendo una consola. En cambio, esta es una generalidad que no necesita consola, lo único que necesita es internet. Aquí en Colombia, pues no sé si todo el mundo ya tiene Xbox, todo el mundo ya tiene Play, no sé. Pero lo que sí es que por ejemplo aquí tenemos muy buena velocidad de internet. Y tan buena que podemos estar jugando. Pues si uno por ejemplo no tiene Xbox, si uno tiene Play y tiene muchas ganas de jugar esos juegos, lo único que tiene que hacer es meterse a online.com, descargarse la aplicación y jugar ahí todo lo que quiera. Música